Y en Jalisco, 14 muertos y 13 heridos hasta el momento tras el choque de una minivan de turismo con un camión de carga. Ocurrió en el kilómetro 12 de la libre Zapotlanejo, Guadalajara, alrededor de las 5 de la mañana. La carretera tuvo que ser cerrada por las labores de rescate. Los turistas salieron de Guanajuato con dirección hacia Nayarit. Se desconocen las causas del accidente. Se registra un choque por alcance de un vehículo de transporte personal en el cual se impacta en la parte trasera de un vehículo de carga. Gracias. 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 Gracias.